Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers. El ganador recibe todo. No es un todo o nada. Batallas de cajas, ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, en black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los tiros con más suerte de los últimos tiempos. Tiros que son muy, muy complicados, que se vuelvan a repetir. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué suerte tienen los jugadores. ¡Let's go! Vamos a empezar con el vídeo. De hecho, empezamos con el número uno del mundo. Y creo recordar que mete el tiro a Benz, el psicópata. Hay jugadores, chavales, que son tan buenos, que, como digo, saben en qué momento preciso hacerlo. Vale, ahora vamos a ver a Carrigan. Ahí está, me acuerdo, la flash. Quería matar. Si acaso anexa y se lleva a Manex, que está bastante, bastante lejos. Flipante. Flipante. Vamos a ver aquí Dupree, qué es lo que hace. Bueno, JW subiendo por las escaleras. Y creo que ha sido Nosek. Este clip a lo mejor tiene años. Es que con la mira, no sé si es hasta más difícil que hubiese salido. Vale, vamos a ver aquí. ¡Kenny! Bueno, pues maravilloso. Sabía perfectamente que el etanque estaba ahí escondido. Y le mete la bala. Vale, ahora tenemos a Grimm. El jugador que ya se está consolidando en Team Liquid. Situación de dos para dos. Bueno, este clip le vimos hace nada. Este clip, suerte desde mi punto de vista, no tiene nada. O sea, aquí es acierto de Sox completamente. No sé cómo lo veréis vosotros, pero aquí yo creo que esa habilidad, ¿no? No como el de antes de JW en la escalera, que eso es suerte y ya está. Vale, vamos a ver. Dota, a uno de vida. A uno de vida, tío. Hostia, es un colateral, tú. A uno de vida y se hace el colateral. ¿Veis? Esto lo veo más fuerte, ¿no? En plan, te has quedado tocadísimo. Han matado a los dos de un disparo. Volvemos a tener a Grimm. Y esto de nuevo, esto es habilidad. Pero por favor, el tío, ¿qué es este vídeo donde ve la suerte? Tampoco, vamos, qué decir. Tampoco hay que quitar los méritos, ¿no? Ah, bueno, ¿qué es este? Ah, vale, vale, vale. Si es ese tiro, vale. Yo ya estaba flipando. Vale, vale. El tiro de Naf es muy loco. Oh, este me acuerdo, tío. Fijaros. Estaba aquí guardando el AWP y le mete ese tiro, tío. Menuda barbaridad. Es muy, muy bueno. Por cierto, una cosa, hablando de todo, de competitivo. Como sabéis, esta semana de competición, la semana que viene, creo recordar, o dentro de un par de semanas, ese play-in de la Katowice, y a Movistar, el equipo español, le ha tocado Big, que es como el mejor y el más complicado de todos, Cloud9 y Spirit. Desde mi punto de vista, a mí me mola el cuadro. O sea, pueden hacer cosillas. Esperemos que les vaya bien y se cuelen para la Katowice. Sería una locura. Que han firmado a Jasmuja, por cierto. Bueno, este tiro de Zaibu, que es un puto loco. Vale, le ha metido dos tiros a Kenny. Se ha dejado bastante, bastante tocado con el primero. Le remata con el segundo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Vale. Dotación de G2. Creo que se viene aquí. ¿Colateral? Sí, colateral, tío. Colateral, muy buena. ¿Y tan solo le quedan dos jugadores? ¿Hace leyes? Tiene los dos en ductos, ¿no? No me jodas, otro colateral. Nada, se ponen a bajar todos. Se ponen a bajar todos. Es en plan, venga. Te estamos reventando. Un 11-2. Al menos lleva tú, neyes. Y sale contento. A ver, Navi contra enemiga. Depósito. En el primer depósito, 100% bónus. Qué apiñe avanzada. Es que es absurdo, tío. O sea, ¿en qué momento en tu cabeza te parece buena idea y encima te sale bien? Y bueno, este tiro. Se para plantar en default. ¿Y qué pasa? Que te llega a Manex y desde corta te mete ese tirazo. Vamos a ver. Ahí yo tampoco veo suerte. Veo el tiraco de la historia. Él ha visto un milisegundo y con eso lo ha bastado. A no ser que ahora se ponga a dar jumpshot a través del humo y hacerle el loco. Ah, esto es de locos. Esto es muy bueno. Esto es suerte. Esto es suerte. Es de una puta locura. Como sigo diciendo y siempre diré, Chris J, uno de mis uppers favoritos. Pero sin lugar a duda, tío. Me encanta cómo está jugando últimamente. La última bala. Me imagino a Gleyber que cuando te pasan esas cosas que dices, tío. Le van a matar a Tapsen, ¿no? El AWP le va a matar. O el Scout, no sé qué es. Ahí lo tenemos. Lo sabía. Lo sabía. Te quedas ahí campeando. Pues te la llevas. Encima es raro que esté ahí, porque si os fijáis, los terroristas van forzados con Deagles y demás. Y jugar tan agresivo en una ronda en la cual el otro equipo estaba jodido. Vamos a ver la jugada de Alex. Oh, espera. ¿Dónde está eso? ¿X-ray en? ¿Qué? Oh, Dios. Es muy explosivo. En plan... Suerte total. Pero oye. Le echó huevos al bajar. Y eso es lo que se lleva. ¿Con lateral? Vale, no. Bueno, pues se lleva simple. Sabía que tenía alguien tocado inside. Y digo, bueno, voy a meter ese par de balitas a ver si cuál él ha colado. ¿Ha matado? ¿A cuánto se ha matado? ¡Ah, vale! ¡Vale! El Javi ha visto el primero. Digo, se ha matado. Se ha atravesando. El loco. ¿Te imaginas que mata a alguien el Sox por ahí disparando con el MP9? Digo, le mata en medio. A ver, el Sox tiene toda la info, claro. ¿Atraviesa eso? ¿Sigue atravesando? Al principio atravesaba. No sé si ahora sigue atravesando. ¿Sí me lo podéis decir en los comentarios? Pues toma. Pues toma, corcera. Tú en viraje, yo en das dos. Es que encima con cena, ¿sabes? Ay, 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 ay. Ese es una puta locura. Se lo ha llevado. Eso irá a cielo. Eso irá a cielo, tío. Mira, 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 claro. Pero ese tiro es... Es muy loco ese tiro, ¿eh? Es que al principio de la ronda... Si puedes hacer, porque claro. Normalmente uno o dos van a heaven para ir rápido a side. Qué locura, tío. Me gustaría ver ese boost. Bueno, ahí tenemos el AWP escopeta. Venga, va. ¿Alguno más? El tío sigue. El tío sigue, claro, entiendo. A ver. Es que os lo digo. El no-scope del AWP. Para ser sincero, yo siempre he pensado que está bastante roto. Está muy roto, tío. El no-scope está muy roto, tío. Está muy, muy, muy roto. A la mínima que te pones agachado es que el huevo es tan grande a corta distancia que que te lo llevas. Y encima a la hora de hacer el... La animación de recarga es rápido, ¿eh? O sea, ¿qué tarda? ¿Un segundo a lo mejor en hacer eso? Muy bueno, tío. Y espero que siga así, de verdad. ¿Os imagináis que el AWP hubiese seguido como estaba antes? Es que no sé si lo sabéis, pero antes era muchísimo, muchísimo mejor. Y la nerfearon, ¿eh? Y la nerfearon. No sé por qué, pero te la vas a llevar, Suggs. Te la vas a llevar. O sea, estaba clarísimo. El sexto sentido de Fallen. A ver qué tal el Liquid, chavales. ¿Cómo veis al tito Fallen en Liquid? Vale. A ver, la RT es un colgado de la hostia, chavales. A este tío se la suda todo. Va a tirar de Molly. Sale que sale a la derecha. Ah, no, mira. Creía que se iba a cargar a más gente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Esa creo que es la jugada de Nath? No, esta es la de Twiss. Con el Scout. Vais a flipar con esta jugada. Coge el Scout. ¡Pum! ¡Venga, tú! Hostia puta, tío. Hostia puta, o sea. Si sabes que está más o menos tocado. Yo hubiese seguido con la MP9. Yo. Pero a Twiss se le ocurre hacer esa puta locura. En fin, chicos y chicas. Estos han sido los tiros con más suerte de los últimos meses. Espero de corazón que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Si os ha ido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.